¿Tienes una razón? Es una ocasión especial. ¿Podemos discutir? Eres muy linda. Esta es una buena noticia. Me gusta tu sonrisa. Es un día gris. Es un día gris. Eres muy inteligente. Eres muy inteligente. Eres muy talentoso. Eres muy talentoso. Tienes una hermosa voz. Tienes una hermosa voz. Es un día soleado. Es un día soleado. Eres muy simpático. Eres muy simpático. Me gusta tu sentido del humor. Me gusta tu sentido del humor. Es una playa muy bonita. Es una playa muy bonita. Eres muy creativo. Eres muy creativo. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Es una energía hermosa. Me gusta tu personalidad. Me gusta tu personalidad. Es una situación complicada. Es una situación complicada Estás muy motivado Estás muy motivado Necesito verte Necesito verte Es un día ventoso Es un día ventoso Tienes una bonita sonrisa Tienes una bonita sonrisa Me gusta tu forma de pensar Me gusta tu forma de pensar Es un día de nieve Es un día de nieve Eres muy comprensivo Eres muy comprensivo Necesito un consejo Necesito un consejo Es una montaña muy hermosa Es una montaña muy hermosa Tienes buen gusto Tienes buen gusto Me encanta tu voz suave Me encanta tu voz suave Es un día de nieve Es un día de nieve Eres muy sincero Eres muy sincero Eres muy sincero Eres muy sincero Tienes un día de nieve Tienes un alma hermosa 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 Eres muy cariñoso Eres muy cariñoso Necesito tu opinión Necesito tu opinión Es un bosque muy hermoso Es un bosque muy hermoso Tienes una gran perspectiva Tienes una gran perspectiva Es una idea Es una idea Eres muy apasionado Eres muy apasionado Tienes una personalidad hermosa Tienes una personalidad hermosa Necesito tu apoyo Necesito tu apoyo Es una gran experiencia Es una gran experiencia Son muy persistentes Son muy persistentes Me gusta tu creatividad Me gusta tu creatividad Me gusta tu creatividad Es un día fresco Es un día fresco Es un día fresco Y un día fresco